México, Notimex. Guión Claudia Ruiz Maciou, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, PRI, designó este viernes a Francisco Moreno Merino nuevo delegado de este instituto político en Quintana Roo. El nuevo delegado priista en Quintana Roo es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue diputado local y coordinador de la bancada del PRI en el Congreso de Morelos durante la 53 legislatura, así como secretario técnico del Consejo Político Estatal. De acuerdo con un comunicado, también dirigió la Confederación Nacional de Organizaciones Populares a nivel estatal en Morelos y fue secretario particular del dirigente de la Confederación de Trabajadores de México. En el ámbito administrativo Francisco Moreno Merino se desempeñó, entre otros cargos, como Procurador Federal del Medio Ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.